Que justo en la playa me fue loca a llegar Y al regresar parece decir No olvides ser más o menos, no hay que jugar Por una cabeza me dejó de un día De a pesar de que me suena mujer Y al curar sonriendo el amor Está fingiendo que me no lo queda Todo en mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su poca cabeza Poca tristeza Que me da mal el mundo Por una cabeza Si es chafé o la vida Me importa perder Y no es la vida Para que me diga Cuantos decenas Por una cabeza Yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un pirata me quiere a nunca pasar Si un cabrón tengo algo, no me quiero besar Basta de carreras Se acabó la tinta Se acabó la tinta Un final de que yo ya no puedo ver Pero si un cabrón tengo algo, no me quiero besar Pero si un cabrón tengo algo, no me quiero besar Pero si un cabrón tengo algo, no me quiero besar Por una cabeza Pero si un cabrón tengo algo, no me quiero besar Pero si un cabrón tengo algo, no me quiero besar